Muy buenas, buenos días, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en el programa apoyando a la comunidad a cambio de nada. Haciendo el bien, sabiendo a quién. Hoy es un programa de apoyo a la comunidad. Recuerden que todos los viernes a las nueve de la mañana tenemos el programa de apoyo a la comunidad. Hoy es viernes, viernes 29 de octubre del año 2021. Y aquí estamos esperando las donaciones, las aportaciones que usted pueda hacer a los discapacitados y a los enfermitos a cambio de nada. Ayer, ayer este me hablaba Edgar Amparán, donde ya consiguió el bastón para el payaso zapatito que se quedó invidente y que ya falta nada más ir a recogerlo. Hoy voy a estar en las segundas de la Rayón con Chavita Montes. Él va a cooperar para la gasolina para ir a recoger ese bastón y después entregarlo a la comunidad, al payaso zapatito que se quedó chiquito, se quedó invidente. Y bueno, ahí tengo, déjenme mostrarle que ahí tengo las muletas. Aquí está el andador y las muletas, ahí están. Si alguien necesita un par de muletas, yo tengo ahí guardados dos pares de muletas y tengo un andador de ruedas para las personas que lo necesiten. Yo ahí lo tengo. Por ahí estoy viendo que ya se conectó Edgar Amparán. Hace rato les decía que Edgar Amparán ya consiguió de sus propios recursos económicos que Dios le da. Edgar Amparán, que Dios quede más para seguir poder ayudar. Mi productor, mi productor, como es un programa nuevo, se me olvida, Arturo. A nombre de mi productor Arturo Hernández, Arturo Hernández, a saldo blanco hasta el momento. Oye, saldo blanco hasta el momento. Esto es rarísimo, rarísimo, porque todas las mañanas desayunamos con cinco, seis, tres, cuatro ejecutados todos los días. Y el problema es que hoy los sicarios matan de noche porque saben que a las autoridades les es más difícil detenerlos por la oscuridad y los reporteros casi por lo regular tampoco andan de noche. Entonces es más difícil hacer los reportajes de noche. Por eso los malandros matan de noche. Pero hoy, a nombre de mi productor, mi productor de noticias, el dios de las noticias, Arturo Hernández. El dios de las noticias, Arturo Hernández, que él siempre nos tiene, nos mantiene al tanto las 24 horas de todas las noticias que se generan las 24 horas. Dele like, dele like a las páginas de mi productor, que es Arturo Hernández. Su página se llama, una se llama R2 Noticias, y la otra se llama Accidentes, Noticias y Más. Gracias, Arturo, por acordarme, porque como es un programa diferente, se me olvida, Arturito, discúlpame. También a nombre de nuestro reportero, Arturo Hernández y Emanuel Rubalcaba, titular de su página de Facebook, Noticias Teleradio. Hoy es un programa muy diferente porque es un programa de ayuda a la comunidad. Y ya que están ahí conectados, no se me vayan, déjenme decirles que aquí tengo, aquí tengo dos pares de muletas. Si a alguien le hacen falta, yo se los llevo completamente gratis. Ya buscaremos quien patrocine la gasolina para llevar estas muletas a las personas que más lo necesitan. Aquí tengo dos pares de muletas. Si alguien lo necesita, que realmente lo necesite, yo se los llevo completamente gratis. Y también, también tengo un andador de ruedas. Tengo un andador de ruedas. Si alguien lo necesita, yo se los llevo completamente gratis. Buscaremos quien patrocine la gasolina. Recuerde que estamos en el programa en apoyo a la comunidad a cambio de nada. Bueno, me faltan insulinas, me faltan medicinas que no estén caducadas. Si usted tiene esas medicinas y las quiere donar, las quiere aportar, con mucho gusto yo voy por ellas. ¿Qué le parece? Vamos a ver hoy quién se conectó. Arturo Hernández. ¿Cómo está mi productor? Arturo Hernández, buenos días, mi querido Arturito. Arturo, por cierto, estoy entrado contigo. ¿Qué te falta? Almorol, aromas desengrasantes, dime. Y este miércoles me acerco por ahí, por el González, donde nos vimos la otra vez, para llevarte algunos regalitos, que ya te los has ganado. Sale mi querido Arturo, comenta, por favor. Arturo Hernández, buenos días, mi querido pájaro madrugador. Arturo Hernández, ojalá ya se me estaba haciendo tarde en el programa, pero no, aquí estamos. Arturo Hernández, buenos días. Arturo Hernández, saldo blanco hasta el momento. No hay ningún ejecutado hasta ahorita, ¿eh? Saldo blanco, amanecimos. Con saldo blanco, ojalá ya no maten tanta gente, porque, pues, sea lo que sea esos seres humanos, aunque a veces se portan mal. Vamos a portarnos bien. Bien, aquí en Juárez, no vamos a decir que en Juárez no hay maquiladoras. No vamos a decir que en Juárez no hay segundas. En Juárez se vive muy bien, se trabaja mucho, o hay mucho trabajo, pero la gente no quiere trabajar. En las segundas de San Pancho, en los restaurantes, quieren meseritos de 13, 14, 15 años. Si alguien tiene sus hijos, quieren trabajar. En la segunda de San Pancho, quieren meseritos. Les pagan 250 pesos por día, y aparte su comida. Ahí está. Pancho Rivera, buen día. Buen día y saludos, payasito merengue. Pancho Rivera. ¿Tení Pancho Rivera es una persona? Voy a mencionar las personas que son caritativas, que les gusta ayudar a cambio de nada. Mire, don Enrique Páez donó ocho bolsas, ocho bolsas de ropa y zapatos para el merengue, para el Teleradiotón, que es este 20 de diciembre. Acuérdense, este 20 de diciembre es el Teleradiotón. Gracias por compartir el programa, Miriam Chávez, que siempre está pendiente al programa. Chavita Montes coopera para la gasolina. Pancho Rivera coopera para la gasolina. La familia Zapata da despensas, que venden la segura de San Pancho. A ver si no se me pasa uno. A la familia Moreno Lira, que donó una silla de ruedas para Don Goyito. Muchas gracias, familia Moreno Lira. ¿Quién más? ¿Quién más? Edgar Amparán ya consiguió ayer, ayer en el noticiero de la tarde, me informó de que ya había conseguido el bastón. Ahora, dime, dime Edgar Amparán, si dónde nos vemos para poder recoger el bastón. Dime dónde nos vemos. Por ahí pon tu número de teléfono en pantalla. O si no... Mi teléfono aquí conmigo, 656-195-3263. 1-95-3263. Si usted quiere colaborar, quiere donar una despensa, quiere donar insulinas, medicinas, yo con mucho gusto voy por ellas. Hoy es un programa de apoyo a la comunidad, haciendo el bien, sabiendo a quién, a cambio de nada. Este programa nació para servir. Yo aquí tengo dos pares de muletas y un andador de ruedas. Si a alguien le hace falta, con mucho gusto yo lo entrego gratis. Porque sé que tengo gente que nos patrocina con gasolina, que nos echa la mano a cambio de nada. ¿Tiene usted algún enfermito? ¿Qué medicinas necesita? Aquí en este programa podemos pedirlas. Recuerden que este 20 de diciembre tenemos el Teleradiotón. Ya sea, todos no nos informan, pero va a ser entre Lomas de Poleo y el kilómetro 27 en un albergue infantil de niños huerfanitos, niños huerfanitos, enfermitos y discapacitados. Porque así como usted ve que hay gente mayor discapacitada, también hay niños. Inclusive existe aquí en Juárez a Procáncer, un hospital con niños con cáncer. Así es que si usted quiere apoyar a las familias, con mucho gusto, aquí estamos a las órdenes. Teléfono aquí conmigo, 656-195-3263. 656-195-3263. Magda Gómez, buenos días, Magda Gómez. Magda Gómez, gracias Magda Gómez. Bueno, por cierto, ¿quién fue el padrino de hoy? ¡Ah! Arturo Hernández, mi productor, fue el padrino del programa de hoy. Sé que nos va a ir muy bien, Arturo Hernández, nos va a ir muy bien en el programa. Vamos a recibir medicinas, insulinas, despensas, muletas, sillas de ruedas, y muchas cosas más. Nos falta una silla de ruedas más. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo patrocino la silla de ruedas. Nomás que esté en buenas condiciones, yo voy por ella. Total, tener compasión y misericordia por los demás, porque el día que nos muéramos, no nos vamos a llevar nada. No soy cristiano ni soy católico, no soy cristiano ni soy católico. Simplemente apoyo a la comunidad a cambio de nada. Gracias a ustedes, a la familia Teleradio, que está de aquel lado de la pantalla. Gracias por estar viéndonos. Y bueno, gracias a Arturo Hernández, el padrino del programa de hoy. Padrino y productor de este programa también. Porque si ustedes creen que Arturo Hernández nomás se dedica a las noticias, también tiene un corazonzote grande, también le gusta ayudar, le gusta apoyar. Y yo les agradezco mucho. También ustedes tienen un corazón grande y sé que lo van a hacer. Así es que gracias Arturo Hernández. Magda Gómez dice, Priscila Almanza ha compartido el programa. ¿Ya compartiste el programa Arturo Hernández? ¿Ya lo compartiste? ¿Ustedes ya compartieron el programa? Edgar Amparán. Buenos días, guapo. Buenos días, mi querido Amparán. ¿Cómo está, mijo? ¿Cómo amaneció? Buenos días, Edgar Amparán. Arturo Hernández, ya te compartí. Vamos a conseguir un montón de despensas. Vamos a conseguir un montón de medicinas no caducadas. Vamos a conseguir un montón de insulinas. Vamos a conseguir sillas de ruedas, bastones, muletas, andadoras de ruedas. Estoy bien seguro. Miriam Chávez, saludos. Buen día. Gracias, Miriam, por compartir el programa. Gracias, Miriam. Buenos días. Luz Helena Saucedo. Buenos días, amigo. Desde Rivera, se tapa cinco. Dios lo bendiga por ayudar. Gracias, Elena, Luz Helena Saucedo, allá en Riberas, etapa número cinco. Para eso estamos, para servir. A mí me gusta mucho, me gusta mucho ayudar. Y sé que estoy rodeado de gente que también le gusta ayudar. Si estuviera solo, para mí sería más difícil ayudar a la gente. Pero sé que no estoy solo, sé que ahí está la gente conectada conmigo. Ahí está la gente conmigo. Es la familia Teleradio que se levanta temprano, que madruga, que gasta su tiempo e internet para ver el programa y poder ayudar. Hoy por ellos, mañana por nosotros, porque todos podemos estar enfermos mañana. Nadie puede decir que va a estar, que nunca se va a enfermar. Eso es mentira. Hola, Luz Helena Saucedo, buenos días. Abigail Olivas. Oliva dice, hola, buenos días. ¿El andador lo regalan? Sí, lo donamos. El andador lo donamos cuando vamos a hacer el estudio socioeconómico a la persona. Si realmente lo necesita, con mucho gusto lo donamos. Aquí donamos ese andador de ruedas y buscaremos un patrocinador para que coopere con la gasolina. Y si no, pues yo coopero. Sí, a ver, Abigail, comenta a quién le falta ese andador. Comenta. Mi teléfono dice, buenos días, me interesa el andador. Bueno, dígame usted quién está enfermito, quién lo necesita. Porque a veces, no todos, aclarando. A veces me hacen trampa. Me hacen trampa que necesitan el andador o un par de muletas o algo y luego lo venden. No, aquí no se puede porque esto, la gente que tengo aquí enfrente de mí, a ellos les cuestan las cosas. Les cuestan. Por eso yo te puedo, Abigail, yo te llevo el andador, pero voy a hacer el reportaje. Voy a hacer el reportaje donde entregué el andador de ruedas y donde realmente la persona lo necesita. Mi teléfono aquí conmigo, 656-195-3263, para que me marque y me diga qué necesita. Necesitamos insulinas, medicinas no caducadas, muletas, andadores, sillas de rueda, bastones, este, entre otros. ¿Quién dice yo? Yo voy por ellos. A ver, Abigail, comenta a dónde vives, para quién lo necesitas, a quién se le va a entregar y con mucho gusto haremos el reportaje. Gracias por esos corazoncitos. Alberto Chávez. Alberto Chávez. Es todo mi Arturo Hernández. Te vaya a meter con mi, no se meta con mi productor, no se meta con mi productor porque lo agarro patadas. Alberto Chávez, es todo mi Arturo Hernández. Entonces, Alfonso Bautista, saludos, saludos a Tony Bautista. Pues ya que tenemos ahí mucha gente, vuelvo a mostrarle que tenemos aquí. Miren, Abigail, este es un andador de ruedas. Si le hace falta a la persona, dime dónde vive, qué tiene, qué colonia es. Y si realmente lo necesita, yo se lo llevo completamente gratis. Ya buscaremos un patrocinador que nos pague la gasolina. Mira, miren, ahí está el andador. Ahí está. Creo que este lunes, este lunes que viene, este, don, don, Arturo, don, don Enrique Páez va a donar otro par de muletas y va a donar también, este, otro andador de ruedas. ¿Verdad, don Enrique Páez? Don Enrique Páez, si está viendo el programa, márqueme, 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 señor Enrique Páez, para que nos diga qué es lo que va a donar el próximo lunes. Y aquí tengo, aquí tengo, este, dos pares de muletas. Si alguien lo necesita, con mucho gusto, yo se los llevo. Ya buscaremos un patrocinador para la gasolina. Ahí está. Así es que, ah, también Héctor, 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 ¿qué es? Híjole, no me acuerdo. Bueno, Héctor, el de Química del Norte, también donó una bolsa de ropa para una niña de 16 años. Si usted tiene una niña de 16 años y está enfermita o le falta algo, yo se los llevo completamente gratis. Dice María Estela Ramos Camacho, felicidades por su labor. Gracias, muy amables. Me gusta, amenace de corazón. Yo colaboré, yo colaboré, a ustedes se deben de acordar, yo colaboré muchos años en el Canal 44 con don Arnaldo Cavada de la O. Colaboré, este, mandando 20 pesos diarios, luego 30 pesos diarios. Luego estuve con don Arnaldo Descansa en Paz, estuve al aire muchos años, los lunes, en el programa Entrevistas con el Público. Y ahí aprendí que hay que apoyar a cambio de nada, de los que tienen, tenemos. Y creo que hay gente que quisiera trabajar, pero no puede porque está discapacitada, porque a los discapacitados en las maquiladoras, los ven así como, no me sirves, no me sirves. Este, nos, nos, ¿cómo se dice? No nos quieren, nos, nos, este, nos hacen a un lado, no me acuerdo la palabra correcta. Este, pero no, yo no, yo, yo les consigo cositas por ustedes, por ustedes. Ustedes son los que mantienen este programa vivo. Ustedes son, como le decía, Edgar Amparán, Edgar Amparán ayer me decía que consiguió, este, el, el, consiguió el bastón de ruedas. Deje meterme a su, al messenger, a su messenger de él, para decirle que, aquí está, mire, aquí está. Mire, este bastón, es un bastón especial. El payaso zapatito se quedó cieguito, no, mira. Y, y Edgar Amparán, eh, con su dinerito, porque él no es rico, eh, él no es rico. La gente que me está viendo aquí, no, no, no somos ricos, somos pobres, eh, por eso ayudamos. Ojalá, eh, y mucha gente aprenda de Edgar Amparán y de Arturo Hernández también, por medio de, de su, de su gente, de su equipo, consiguió, este, la silla de ruedas que entregamos el lunes. Yo creo que, eh, para el otro viernes, para el otro viernes, estamos entregando este bastón. Este bastón lo vamos a entregar para el otro, para, en ocho días, saliendo del programa. Así es que Edgar Amparán, este, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Edgar Amparán compró de su dinero este bastón. No sé cuánto haya costado, pero no creo que sea barato, eh. Ándale, ándale, los discriminan. En las maquiladoras va un discapacitado y lo discriminan por su discapacidad, porque le falta un brazo, porque le falta una pierna, porque no sabe hablar bien, eh, porque no mira bien, eh, por equis. En las maquiladoras, casi las maquiladoras, gracias Arturo por darme la palabra correcta, en las maquiladoras, las maquiladoras que están aquí en Juárez, son de Estados Unidos, son de Canadá, de Japón, de otros países. Y cuando ven una persona, este, discapacitada, la discriminan, no le quieren dar trabajo, este, porque dicen que no es capaz. Yo digo que sí es capaz, porque su cerebro está trabajando al cien por ciento. O sea, que le falte una pierna, no tiene que ver nada. Don Goyo, el lunes entregamos una silla de ruedas a Don Goyito. Él se pone afuera de su casa a vender paletas, dulces, chicles, cacahuates, porque no le quisieron dar trabajo en la maquiladora, porque le dijeron que le faltaba la mitad de su pierna. Entonces, se pone a vender, se pone a vender, este, dulces afuera de su casa. Pero ya, gracias a Arturo Hernández, gracias a Miguel Morales, Miguelito Morales, asesor de Infonavit. También ahí estuviste con nosotros, Chavita Montes. Chavita Montes, ahorita llego ahí, voy a vender un rato. ¿Saben dónde voy a ir, saliendo del programa? Voy a ir a vender Almorol y Aromas en las segundas de la Rayón, si quieren platicar conmigo. Ahorita a las diez y media, voy a andar en las segundas de la Rayón, si quiere platicar conmigo o quiere donar algo. Hoy, a las de diez a once de la mañana en adelante, voy a andar en las segundas de la Rayón. Voy a hacer un reportaje a las segundas y a visitar a don Chavita Montes Ortiz, que va a donar un dinerito para la gasolina, para poder ir el lunes a recoger otro andador de ruedas y otras muletas. Dice Arturo Hernández, yo trabajé en una maquiladora que una cuarta parte de los operadores eran discapacitados. Lo malo es que la cerraron en el 2015. Qué malo, ¿no? Qué malo cuando hay maquiladoras con gente humana, con gente de buen corazón, gente caritativa, gente que le gusta compartir lo que tiene y que le gusta dar trabajo. Pero qué mal que esa maquiladora fue cerrada en el 2015. Me dice mi productor de noticias, Arturo Hernández, el reportero. Yo trabajé en una maquiladora que una cuarta parte de los operadores eran discapacitados. Dice, lo malo es que la cerraron en el año 2015. ¿Cómo es posible, no? Que, a ver, una persona que le falta una pierna, si su cerebro está funcionando muy bien, yo digo que sí puede desempeñar un buen trabajo. Pero hay discriminación. Discriminan mucho a los mexicanos, a los discapacitados. Ahora, todos estuvieran fermitos, digamos, bueno, no puede, ¿no? Pero un discapacitado sí puede trabajar, pero no le dan trabajo. A eso vamos. Entonces, recuerden que este 20 de diciembre tenemos el Teleradiotón, donde vamos a entregar chamarras, chamarritas a los niños, porque es para los niños. Este Teleradiotón es un programa para niños discapacitados, enfermitos y huerfanitos, que se quedaron huérfanos ahora que mataron a sus padres, la matazón que estuvo a todo lo que da desde el año 2020 hasta ahorita. Entonces, vamos a colaborar. Teléfono aquí conmigo, 656-195-3263. 1-95-3263. Payasito Zapatito, ya te consiguió Edgar Amparán. Ya te consiguió tu andado, tu bastón. Es un bastón especial, donde van caminando por las calles y con el bastón van tocando a ver si hay piedras, si hay un tope o algo que estorbe. El bastón lo va ayudando. Ahí está. Este bastón lo consiguió Edgar Amparán. Creo que este viernes vamos a entregarlo a la persona indicada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí está pues el bastón que consiguió. Dice, llegó el bastón, mi merengue. Gracias, Edgar Amparán. Llegó el bastón. Qué bueno que ya llegó. Ojalá y nos funcione, ¿no? A ver, dice, ya está, ya está la silla de ruedas. ¡Ay, ay, ay! Les tengo otra, les tengo otra, otra, otra buena, otra buena. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Chavita Montes Ortiz ya consiguió una silla de ruedas. ¡Uh! Ya consiguió una silla de ruedas. Entonces, ya el payasito zapatito que se quedó cieguito, ya tiene su bastón. Por cortesía de Edgar Amparán. Y Chavita Montes, Chavita Montes, sí, Chavita Montes Ortiz, ya consiguió otra silla de ruedas. ¡Uh! Ahí está. ¿Se puede o no se puede? Mire, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe en las cosas y verá que se puede hacer muchas cosas. Mire, gracias, gracias Chavita. Chavita, yo sé que estás viendo el programa. Este, ahí llego ahorita. Hoy voy a andar vendiendo mis almoroles y mis aromas en las segundas de la Rayón. Si alguien quiere platicar conmigo, decirme qué le falta, qué quiere donar, con mucho gusto. Yo lo atiendo ahí en las segundas de la Rayón. Hoy a partir de las diez y media u once de la mañana. Ahí está. ¿Eh? Este dice... Jesús Esparda, amigo, no generalice con el comentario de discriminación. En varias plantas existe gente trabajando con algún problema físico. Lo sé, lo sé porque trabajo en varias o he mirado eso. Bueno, perdón, perdón, Jesús Esparza. Yo he tenido comentarios. Yo no, yo no, yo ya no he trabajado en maquiladoras. Pero este, eh, 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 don Goyito, que le entregué una silla de ruedas. O le entregamos todos ustedes una silla de ruedas. Fueron ustedes. Yo fui un medio, nada más para entregarlo. Me dice que no lo quisieron en ninguna maquiladora. Visito varias maquiladoras y que no lo quisieron. Pero bueno, Jesús Esparza dice, amigo, no generalice con el comentario de discriminación. En varias plantas existe gente trabajando con algún problema físico. Lo sé porque trabajo en varios, en varias y he mirado eso. Gracias, gracias, Jesús Esparza. Perdón, yo sé que a veces uno falla. Pero bueno, este, ustedes son los que mandan aquí. Sí, yo soy un conductor nada más. Ustedes son los que mandan. Estaba invitado el 20 de, el 20 de junio, el 20 de diciembre, que es el Teleradiotón, está invitado el payasito Tarquín. Payasito Tarquín, sé que ahí estás, estoy viendo. Prepárate para el 20 de diciembre, porque vas a acompañarnos en el Teleradiotón, donde vamos a apoyar a los niños o herfanitos discapacitados y enfermitos. Ya sea en Lomas de Poleo o en kilómetro 27. Estamos pendientes. Gracias, amigo, Jesús Esparza, eres muy amable. Gracias, gracias, te agradezco mucho. Es bueno. Díganme la verdad, critíquenme, corríganme. Porque todos tenemos errores, y este programa no es de noticias, ni de, ni de echarle a nadie. Hoy no hay noticias. No hay, no voy a criticar a nadie. Ustedes critíquenme a mí, pero con veracidad. Critíquenme con, 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 con este, con la verdad, si me equivoco en algo. ¿Eh? Gracias, este, Jesús Esparza. Edwin Jiménez dice, apá, tengo un tanque de gas, solo cambiarle la válvula. Bueno, este, si alguien, si alguien lo necesita, dime dónde está. Y si no es fácil de cambiar de la válvula, si alguien puede cambiarla. ¿Lo donas? ¿Donas ese tanque a alguien? O, a ver, comenta, comenta más Edwin Jiménez. Tienes un tanque de gas, solo cambiarle la válvula. Bueno, había que ver si a alguien le falta un tanque de gas. Y si la persona lo está donando, con mucho gusto, iremos por él, Edwin. Edwin Jiménez, comenta más. Teléfono aquí conmigo, quiere usted donar insulinas, quiere usted donar sillas de ruedas, quiere donar muletas, andadores de ruedas, insulinas, despensas. Yo voy por ellas. Teléfono aquí conmigo, teléfono aquí conmigo, 656-195-3263. Teléfono aquí conmigo, 656-195-3263. ¿Qué le parece? Dice, Luz Helena Saucedo, no hay agua en Riberas. 5, de casualidad, ¿alguien sabe por qué? Bueno, el productor Arturo Hernández me estaba diciendo algunas colonias que no iba a haber agua. Pero a Riberas no le tocaba. Pero bueno, mi querido Arturo Hernández, sé que está checando el programa. Hay una queja en Riberas 5 con la señora Luz Helena Saucedo. Dice que no tiene agua. Si de casualidad saben por qué. Bueno, ahorita vamos a checarlo con Arturo Hernández. Él nos dirá el por qué no hay agua en la Riberas, etapa número 5. Porque eso no le tocaba el programa de cuando iban a cambiar tuberías. Pero bueno, ahorita a Luz Helena Saucedo le dirán el por qué no hay agua. Edwin Jiménez, así es. Fe es la esperanza. Sí es fe. Fe es tener la certeza de que va a llegar lo que pedimos o lo que esperamos. ¿Verdad? Por ahí está en, ¿qué? En Hebreos 1. Algo así. Yo no soy cristiano ni católico. Nada de eso. Pero me gusta ayudar. Pero dice Edwin Jiménez. Así es, fe es la esperanza. Esperar, esperar lo que pedimos. Y va a llegar si tenemos fe. Arturo Hernández dice. El 20 de diciembre te vamos a acompañar, mi esposa y yo, para ayudarte en la entrega. ¡Uh! También invitamos, invitamos al payaso Tarquin. El payaso Tarquin, este, Arturo, este, él tiene, él está en una asociación con el reportero del 44, este, Martín López. Se llama asociación Martín López, también ayudan a la gente. Y ojalá y nos pongamos, nos pongamos de acuerdo con Martín López para ayudar. En este programa no hay críticas, ni tú dijiste, ni yo dije. Aquí es para apoyar. Que quede muy claro. Este programa no es el show del reportero loco. No es de noticias. Es de apoyo a la comunidad. Aquí no, ni te dije, ni me dijiste. Ni te critiqué, ni me criticaste. Aquí nada de eso. Me dice el reportero Arturo Hernández. El 20 de diciembre te vamos a acompañar, mi esposa y yo, para ayudarte en la entrega. Gracias, gracias, este. Sí, fíjate que tenemos, tenemos un promedio de don Enrique, una donación de don Enrique Paez, que donó, eh, ocho bolsototas. De ropa y zapatos, bien pesadotas. Y yo, chaparrito, pues a veces no puedo con ellas. Pero sé que vamos a transmitir el programa desde donde se entreguen las cositas a los niños. Y ahí va a estar el payaso Tarquin acompañándonos. Y a ver quién más invitamos para que este 20... A ver si por ahí me dices, este, Arturito Hernández, ¿qué día cae el 20 de diciembre? A ver qué día es, porque yo creo que ya los primeros días de noviembre voy a tener que visitar esos dos albergues. A ver quién, a ver quién califica para que le entreguemos todo lo que tenemos guardado aquí en bodega, en el programa Apoyo a la Comunidad, a cambio de nada. Haciendo el bien, sabiendo a quién. Gracias, Arturo Hernández. Eres muy amable. Yo sé que también tienes un corazón, eres... Tienes una familia caritativa, filántropa, activista, que le gusta ayudar a cambio de nada. Edwin Jiménez, sí. Sí, sí, sí. Edwin Jiménez, me avisas, apá. Bueno, recuerden, están invitados, ¿quién quiere acompañarnos al Teleradiotón que es el 20 de diciembre por la mañana? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere acompañarnos este 20 de diciembre en el Teleradiotón con los niños huerfanitos, discapacitados y enfermitos? Donde llevaremos gorritas, chamarritas, guantes, juguetes, ropa, zapatos y también voy a regalar 5 litros de sanitizante pinol con cloro para sanitizar el lugar donde vamos a estar ahí. Todos con su cubrebocas y su gel. Yo me encargo de llevar el sanitizante a donde vamos a estar para que todos estemos bien seguritos. Edwin Jiménez, me avisas, apá, ¿sí? Sí, teléfono aquí conmigo, sí, mándame la dirección, aquí tengo hojitas, aquí tengo hojitas para, este, apuntar direcciones. Mi teléfono aquí conmigo, 656-195-3263 para que usted platique con nosotros y nos diga si voy a apoyar o no voy a apoyar. A ver. A ver. ¿A poco no se siente bonito, este, hacer felices a los niños cuando menos cada año? Haz feliz a un niño cuando menos cada año. Y verás que Dios nos manda un karma bueno. Nunca nos vamos a enfermar para seguir apoyando. Gracias, Edwin Jiménez, te mando la dirección. Viene, mi hijo, viene y ponla en la pantalla. Ahorita, este, yo la copio. Arturo Hernández, en unos minutos más, la Secretaría de Salud, la Secretaría, la Secretaría de Salud del Estado tendrá una sesión. Ah, entonces, la Secretaría de Salud, bueno, sí, la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Salud del Estado tendrá una sesión para ver la actualización del semáforo COVID. En mi punto de vista, creo que seguiremos en semáforo amarillo. Pero, pues, a pesar de que estamos en semáforo amarillo, los gobiernos no nos han dado carrilla. Hemos estado trabajando en las segundas y, este, no nos han molestado. Pero sí hay que llevar su cubrebocas y su gel para, este, demostrarle al gobierno que queremos trabajar, pero con, pues, este, sin el peligro, cubriéndonos bien con su gel y su cubrebocas. Todos. Arturo Hernández, en unos minutos más, la Secretaría de Salud del Estado tendrá una sesión para ver la actualización del semáforo COVID. En mi punto de vista, creo que seguiremos en semáforo amarillo del primero al catorce de noviembre. Híjole, se extiende más, se extiende más. Parece que no, pero, pues, sí, 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 se ve fácil, ¿no? Se dice, no, ya que al catorce, pues, sí. Ojalá y no nos restrinjan, como lo hizo Javier Corral, que nos cerró todas las segundas, cerró todos los negocios, cerró todas las cantinas. Muchos negocios quebraron y muchas familias se quedaron sin trabajo. Ojalá y no pase eso, ¿eh? Ojalá y no pase eso. Gracias, Arturo Hernández. Dice Edwin Jiménez, por si alguien lo que, ¿de qué? Por si alguien lo necesitaba. A ver, no te entendí bien, Edwin Jiménez. Por si alguien, ¿qué? Lo necesita. A ver, comenta. Comenta, Edwin. Arturo Hernández, ahorita no tengo información de Riberas. No ha sacado boletín la Junta Municipal. A lo mejor se fue la luz. Mi querida amiga, este, Luz Helena Saucedo, se me hace que no tienen agua porque se fue la luz. Cuando se va la luz y la luz regresa, el agua tarda. Acuérdense que todo se maneja por luz, por energía eléctrica. Entonces se me hace que al rato llega el agua, es por la luz. Si no me equivoco, porque me informa Arturo Hernández que no hay boletín emitido por la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. Que digan que van a cambiar tuberías allá en Riberas. No hay boletín. Gracias, Arturo Hernández. Luz Helena Saucedo, ahí está. Gracias, Merengue y Arturo Hernández, por la información. No estamos a las órdenes para servirle a usted y a todo mundo a cambio de nada. Nos gusta servir nada más, a cambio de nada. Porque somos pobres. Si fuéramos ricos, no ayudábamos a nadie. Pero como somos pobres, pues Dios nos pone en este lugar para ayudar y apoyar a cambio de nada. Arturo Hernández dice, creo, creo, es lunes. A lo mejor sería mejor ponerlo para el 19. Sí, fíjate que sí, el 19. Qué bueno que me informas. Te encargo, Arturo. Te encargo que sea un domingo. Que sea un domingo. Por favor. Entonces, un 19. Ok. Creo que es lunes. Bueno, infórmame, Arturo. Infórmame. Que sea, si cae lunes el 20. Bueno, entonces, que sea el 19. Domingo 19. Debe ser un dominguito para salir con la familia a apoyar a los niños. Vamos a regalar dulces también, dulces. Verá que los niños van a estar bien contentos. Que cada año. Es cada año, ¿eh? Es cada año. Yo sé que es mucho tiempo. Pero, pues, la gente a veces no quiere colaborar. Javier Flores. Saludos, merengue. Gracias, saludos, flores. A Mariscos Javis. ¿Qué, Javier? ¿Ahí paso por un cóctel a rato o no? Arturo Hernández. O 18. ¿Qué te gustaría más? ¿Un sábado o un domingo? ¿Tú que eres el productor de estos programas? ¿Qué te gustaría? ¿Un sábado o un domingo? Vamos a acomodarnos. Tú comenta, mi hijo. Dice Javier Flores. Ya casi mañana el Teleradiotón. Sí, es. Estamos viendo. Va a ser el 20. Pero creo que el 20 cae lunes. Debe ser entre un sábado o un domingo. Vamos a ver qué me dice. Este. Qué me dice Arturo Hernández. Que me. Que me coordine él. Él me va a coordinar. Me va a decir exactamente. Este. ¿Qué día va a ser? ¿18 o 19? Debe ser un sábado o un domingo. Arturo comenta. Dice. Javier Flores. Ya casi mañana el Teleradiotón. Sí, Javier. Ya estamos. Ya en noviembre tenemos que ir a buscar el albergue. Entre el. Entre el. Un albergue infantil. De enfermitos, discapacitados y huerfanitos. Entre Lomas de Poleo y el kilómetro 27. Estaremos informando para el. Muy pronto. No digo cuándo. Saludos, Javier Flores. Edwin Jiménez. Riberas de. Ococingo. Ok. Riberas de Ococingo. Pero ahí que. Ahí tienes el tanque. El tanque está en Riberas de Ococingo. Comenta. Veintiocho, veinte. A ver. Riberas. De Ococingo. Número. Veintiocho, veinte. Interior. Veintisiete. Bueno, si tienes algún teléfono. Ponga ahí tu número de teléfono. Para marcarte más tarde. Cuando regrese de las segundas de. De la rayón. Edwin Jiménez. Ah, etapa ocho. Etapa. Ocho. Ok. A ver si tienes por ahí. Un teléfono. Número celular. Para marcarte en la tarde. Gracias Edwin Jiménez. Yo sé que aquí hay gente amable. Gente que le gusta cooperar. Edwin Jiménez. A ver. Seis cincuenta y seis. Treinta cincuenta y ocho. Treinta cincuenta y ocho. Esto sería. Tres cero cinco. Ochenta y cuatro. Cincuenta y tres. Ok. Copiado, copiado y enterado. Mi querido Edwin Jiménez. Este marco por la tarde. Cuando regrese de vender. Sale. Gracias Edwin Jiménez. Feliz viernesito. Feliz fin de semana. Para todos ustedes. Edwin Jiménez. Sí. Gracias. Gracias Edwin Jiménez. Citro. Mar. Javier. Saludos de Florería Madison. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Citro. Mar. Javier. Saludos de Florería Madison. Órale. Con mucho gusto. Ahí estamos en las órdenes. Ahí pon tu comercial. Conéctate cuando quieras. Y si algún día quieres donar una despensa. Que sea cortesía de. Y para decir. Esta despensa fue cortesía de. Citro. Mar. Javier. Salud de Florería Madison. Edwin Jiménez. Sí. Ahí lo tengo. Ok. En la tarde que regrese de vender. Me conecto contigo. Y nos ponemos de acuerdo. Gracias Edwin. Buen día. Buen. Feliz viernes. Dice Edwin Jiménez. En mi casa. Que es su casa. Gracias. Si es mi casa. Vela desocupando. Porque yo la voy a rentar. No es cierto. Edwin Jiménez. Yo sé que. En Riveras. También hay gente amable. Que le gusta ayudar. Gente caritativa. Gente que. Tiene buen corazón. Y que. Le va a ir muy bien. Porque le gusta ayudar. A cambio de nada. Gracias Edwin Jiménez. Citro. Mar. Javier. Dice que está pudiendo. Que está pudiendo. Este. Este tarde. A la. Transmisión. Que está. Que está. Pudiendo. Esta tarde. A la transmisión. Ah. Pues si quieres. El lunes. Recuerden que. De lunes a jueves. De lunes a jueves. De cuatro a cinco. De la tarde. Es el show. Del reportero loco. Las noticias. Como son. Chuscas. Verí. Chuscas. Pero verídicas. A ver. Edwin Jiménez. Ja, ja, ja. ¿Qué Edwin? Ed Cotorreo. También. Arturo Hernández. Dice. Ya me retiro. Que pasen buen día. Sí. Sí, Arturo. Este. Nos vemos el. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a las tres de la tarde. Con las mejores noticias. Para transmitirlas. El. A las cuatro. Y hay por ahí. Márcame en la tarde. A ver qué te falta. El morol. Aroma. Desengrasante. Y nos vemos ahí en el González. Donde nos vimos la otra vez. Arturo Hernández. Gracias. Buen día. Feliz viernes. Mi querido reportero. Arturo Hernández. Productor de estos programas. Del show del reportero loco. Y el programa. Apoyando a la comunidad. Citromar Javier. Pidiendo. ¿Qué está pidiendo este. Ah. Este programa es de apoyo a la comunidad. Estamos pidiendo. Muletas. Sillas de rueda. Andador de ruedas. Estamos pidiendo despensas. Insulinas y medicinas no caducadas. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Órale. A ver. Estamos en apoyo a la comunidad. Sé que la gente nos va a ayudar. Ya por ahí. Creo que nos van a donar un tanque de gas. Solo le falta la válvula. En lo que se conectamos gente. Yo voy con mis patrocinadores. Visiten las segundas de la Rayón. Y las segundas de Municipio Libre. La segunda de la Rayón. Edwin Jiménez. ¿Qué dices? ¿Papas? ¿Papas fritas? ¿Cacahuatos salados? A ver. Comenta. Visiten la segunda de la Rayón. Que son viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. Visiten las segundas de la Rayón. Que son viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. Visiten las segundas de la Rayón. Que son viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana. Y compartan este programa. Para conseguir más rápido lo que quieren los enfermitos. Lo que necesitan. Y si no pueden Visiten las segundas de Municipio Libre Atrás de Tetoscar Que son los martes y los jueves Por la mañana Dice yo le voy a dar una despensa Ah ok A ver Bueno aquel es Edwin Edwin que A ver Ok le voy Edwin Jiménez Y Citromar Citromar Javier Donará una despensa Donará Una Despensa Ok 6.56 3.14 3.14 58.28 58.28 Ok Citromar Javier Este Ahorita que regrese De vender De la segunda De la rayon Te marco Y nos ponemos de acuerdo A ver este Como nos ponemos de acuerdo Que colonia es Que colonia Bueno no me digas Este yo te marco No des tantos datos No des tantos datos Porque no sabemos Que nos puede estar viendo Y nos pueden Nos pueden hacer trampa Tanta gente tramposa Que hay Que se copia de los teléfonos Para decir Que va de parte De este programa Y no es cierto Todas las personas Que trabajan aquí Van con su chaleco De reportero Con su credencial De reportero Van bien acreditados Si no No les de nada No les de nada Porque hay gente Vividora Que le gusta Engañar a la gente Y eso a mí No me gusta Edwin Jiménez Medicamentos Si medicamentos Necesitamos Insulinas De todas Insulina isófana E insulina Humana Así como Necesitamos también Medicamentos No caducados Este Y también Necesitamos Despensas Despensas Para Aquí tenemos Una señora Que se está quedando También invidente Y aún así Invidente Y sale a barrer Sale a barrer Las calles De los negocios De las tiendas Que hay por ahí cerca Y así se va ganando Su 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 Sentadito Su dinerito Pero si A la familia Zapata También quedó una Despensas En la colonia La segunda De San Pancho Muchas gracias Por Por confiar En nosotros Si medicamentos También Insulinas De preferencia Insulinas Dice Edwin Jiménez Voy a buscar Más cosas Y te aviso Con mucho gusto En la tarde Como a las En la tarde Como a las Cuatro Como De tres en adelante Les marco Para ponernos de acuerdo Sale Gracias Edwin Jiménez Y Citro Mar Javier Edwin Jiménez Voy a buscar Más cositas Con mucho gusto Amigos Muchas gracias Vámonos con Nuestros patrocinadores Abarrotes Alexis Abarrotes Alexis El centro Refresquero Más grande De Ciudad Juárez Y de la Colonia San Pancho Se llama Abarrotes Alexis Abierto Las 24 horas Para su mayor Comodidad Abierto Las 24 horas Para su mayor Comodidad Recuerden Abarrotes Alexis Estamos ubicados En la calle Custodio Pero más grande De Ciudad Juárez Que se llama Abarrotes Alexis Vayan Abarrotes Este Desechables Todo lo que usted Busca En En Abarrotes Lo tiene Abarrotes Alexis Abierto Las 24 horas El centro Refresquero Más grande De la Colonia San Pancho Pollos Asados Y carne Asada Emanuel Abierto Los jueves Viernes Y sábados De 9 de la mañana A 5 de la tarde Pollo Acompañado Con salsa Tortillas Y espagueti Y de extras Lleva salchichas Asadas Papas Espagueti Y más Así como la carne Asada Va acompañada Con papa Asada Guacamole Y tortillas Estamos en la calle María Teresa Rojas Esquina Con mesa central Colonia Olivia Espinosa Recuerda Somos Pollos Asados Y carne Asada Emanuel Burritos Y más Burritos Y más De asado De chicharrón De pella De arriero De mole De frijoles Con queso De verde De rojo De discada Y más Y ahí Junto De burritos Y más Está la purificadora De agua Clara Ahí puede llenar Su galón De 20 litros Por solo Creo que 15 pesos Agua purificada Clara Bien refrescante Y por las tardes Y por las tardes Hay chilindrinas Hay hot dogs Para que usted vaya a almorzar Calle Estamos en la calle Margarita Flores Junto a la prepa Los titanes Colonia Carlos Chavira Atrás del tribunal Para menores Burritos Y más Y también ahí está Agua La purificadora De agua Clara Calle Margarita Flores Junto a la prepa Los titanes Colonia Carlos Chavira Atrás del tribunal Para menores Carnitas Nico Carnitas Chamorros Aguas frescas Sodas Y más Se encuentran las segundas De municipio libre Los martes Por la mañana Nomás los martes Y en la segunda De San Pancho Se encuentran los sábados Y domingos Por la mañana Se va a divorciar Carnitas Nico Márquele ya Celular 6-56-250-50-83-250-50-83 Farmacia Veterinaria San Francisco Ya abrió sus puertas Y por inauguración La desparasitación De sus mascotas Completamente gratis Diciendo que lo escuchó aquí En el show Del reportero Loco A ver Aquí se ve mejor ¿No? Que dice Kiko Comenta Bueno pues este Muy buenos días Échale 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 Éste Pues nomás Para invitarlos El día de mañana El día de mañana Al kilómetro 20 Sí Comenta Sí Y este Y que vayan ahí También Al kilómetro 20 Y también los invito A que vayan También allá Al tianguis De la San Pancho Donde va a estar Nuestro gran amigo El Cholo Con sus riquisísimos tacos De hígado De bistec De tripitas Y de buche ¿Dónde? En taquerías El Relámpago Mañana Le toca a él Ir A la Eh Segundas de San Pancho Ahí Los espera El Cholo En Su taquería El Relámpago Sí Ahí va Y qué ricos tacos ¿Verdad? Riquísimo Riquísimo Los tacos De De El Relámpago Atendido por el Cholo El Cholo Sí Muy buena gente El Cholo Muy amable ¿No? Sí Y este Y yo mañana Los espero En el kilómetro 20 Y el domingo Los espero En el mercado De la Gilotepec En el mercado Burunda De la Gilotepec Es Avenida Manuel J. Cloutier Mejor conocida Como la Gilotepec Ahí en el mercado Burunda Los espero El domingo Sale Muy bien Kiko Gracias por tu reporte Sí Sale Bye Buenos días Ahí está Kiko Que también le gusta Kiko le gusta Apoyar Ayudar Gracias por Por estar conectado Dice Edwin Jiménez A todos los que han aportado Que Dios se los multiplique Y son muchos Créeme que Edgar Amparán Él dio 200 pesos Para la gasolina Para ir a entregar A la silla de ruedas Pancho Rivera Donó 200 pesos José Sánchez Donó 50 pesos Don Don Enrique Páez Donó 8 bolsas Grandes de ropa Y zapatos Para los niños Del Teleradiotón Chavita Montes Va a cooperar Para la gasolina Ya consiguió Otra silla de ruedas A la familia La familia Zapata De la San Pancho Que siempre vende Que siempre nos da Siempre dona despensas ¿Quién más? A la familia Lira Moreno Lira Que donó una silla de ruedas Que ya la entregamos También A ti A ti Edwin Jiménez Y a También a A Citro Mar Javier Que está por dar una despensa Y si me Si se me escapó Una chavita Montes Y a otros más Si alguien se me escapó Se me olvidó Mañana El lunes Lo mencionamos Edwin Jiménez Dice a todos los que han aportado Que Dios se los multiplique Y muchos Se lo merecen Se lo merecen Claro que sí Con mucho gusto Se lo merecen Gracias Edwin Edwin Jiménez Les decía yo Farmacia Veterinaria San Francisco Ya abrió sus puertas Y por inauguración La desparasitación A sus mascotas Completamente gratis Diciendo que lo escuchó aquí En el show Del reportero loco Farmacia Consultas Estéticas Cirugías Doctor Antonio Palomo Calle 8 de Diciembre Frente a la Fonda Las Primas Celular 664 9440 Celular 656 6664 9440 Ricas Gorditas Y burritos Iker De asado De prensado De picadillo De arriero De deshebrada De milanesa De guinis con queso De rajas con queso De chicharrón Y pella Los domingos Rico menudo Calle Miguel De la Madrid Esquina con calle Zafra Colonia Héroes De la Revolución También doña Mari Es una persona Que ha aportado Muchas despensas Doña Mari Propietaria Junto con su esposo Y su familia Don Luis Ricas Ricas Gorditas Y burritos Iker Que también han donado Despensas Salud A doña Mari A don Luis Y a su family Allá en la calle Miguel de la Madrid Esquina con calle Zafra Colonia Héroes de la Revolución Frente al Six Del Luis Donaldo Colosio Dice Es Luis Jiménez Me siento muy contento Cómo no Cómo no Se van a sentir contentos Si estás ayudando A un niño O herfanito A un niño Discapacitado A un niño Enfermito A un ancianito Que le regala Unas muletas Se siente uno De corazón Alegre El corazón Se alegra La fe Se hace más grande Cuando ayudamos A cambio de nada Dios Dios no se queda Con nada Dios nos regresa Al doble Dios nos da mucho Ya con que tengamos Salud Y empleo ¿Para qué pedimos más? Mi querido Edwin Jiménez ¿Qué te parece? Yo te marco Hoy en la tarde Para checar Todos los datos Para Ponernos de acuerdo Entonces nos quedamos En Carnitas Nico ¿No? Eso ya lo dije Carnitas Nico A ver Ok Entonces guardamos Guardamos Patrocinado Ah me falta ese Cierto Perdón M bordados Serigrafía Bordados Vinil Textil Vinil Decorativo Sublimación Y costuran Y costuran todo tipo De uniformes Escolares Deportivos E industriales Playeras Personalizadas Y más Calcas Lonas Tarjetas de presentación Volantes Notas de venta Copias Impresiones Y la Cur Engargolados Y papelería General Estamos en la calle Custodio de la República Casi en frente a la capilla San Judas Tadeo Esquina con Desierto de Cabir Fraccionamiento Parajes de Oriente Estamos frente a A las segundas Parajes de Oriente Pero si no da No se preocupe Márquele Todo Todo en publicidad EM bordados Celular 656 837 0277 Whatsapp 656 564 95 77 Messenger O mensajes Eleazar Muñoz Arroba Hotmail Punto Com Y en Facebook Búsquelo como EM bordados O bordados EM Ahora sí Guardamos A Nuestros patrocinadores Hasta el próximo Lunes Visiten las Segundas de la Rayón Ahorita ahí voy a andar Voy a andar en las Segundas de la Rayón a partir de las Once de la mañana Si alguien quiere Platicar conmigo Y donar algo Ahí me ve Personalmente Ahorita A las Once Voy a andar en las Segundas de la Rayón Por allá nos Vemos ahorita Visiten las Segundas de la Rayón Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten las Segundas de la Rayón Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Y si no Y si no puede Visiten las Segundas de Municipio Libre Atrás de Tetoscar Que son los Martes y los Jueves Por la mañana Vayan a Divertirse Porque El tiempo Pasa Y no Regresa Nada Que tal si Mañana Ya no Vivimos O no Gracias por Estar conectados Con nosotros Yo ya me Voy Un minuto Para que den Las cinco De la Para que den Las cinco Creo que estoy En el show Del reporteo Loco Un minuto Para que den Las diez De la mañana Ya me voy Voy a vender Mis almoroles Y mis aromas En las segundas De Municipio Libre Y por Las segundas De Arrayón Si me ven ahí Cómprenme Porque Necesitamos Apoyar a los Enfermitos Nos vemos Querido Edwin Jiménez Que estés muy bien Feliz Viernes Mi querido Edwin Jiménez Allá en Riberas Etapa 8 Edwin Jiménez Dios te cuide Gracias Igualmente Dios los bendiga A todos Que vendas Mucho Gracias Esperemos Vender mucho Para Echarle gasolina A la carcacha Y poder entregar Muchas cositas A los Enfermitos Y discapacitados Yo soy Rey Víctor González Rodríguez Alias El reportero Loco Que el amor Los envuelva Y los abrace Como una cobija Vivan Enamorados Recuerden El amor Es el motor Que empuja A ser A ser mejor Cada día Hagan el bien Sabiendo a quien Nos vemos El próximo viernes A las 9 De la mañana En el programa Apoyando a la comunidad A cambio de nada Haciendo el bien Sabiendo a quien Y de lunes a jueves Nos vemos De 4 a 5 De la tarde En las noticias Teleradio Con el show Del reportero Loco Muy buenos días Hasta pronto Que Dios me los cuide Y me los bendiga Y tener Hay que tener Compasión y misericordia Por los enfermos Y discapacitados Porque el día Que nos muéramos No nos llevamos nada Nos llevamos el placer De haber ayudado A alguien En vida Muy buenos días Hasta pronto Hasta pronto Gracias.